Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Yo estoy con, en mi corazón está mi amigo bueno, Fernando Valenzuela, y él está muy joven, cuando él viene con nosotros a los Dodgers, él está 19 años, yo creo, pero él bacheo como un veterano, y él está muy inteligente y recuerda a todos los bateadores en el pasado de él, y también él está un hombre que gusta muchas bromas a nosotros, y él está un hombre que todo se puede en la temporada de béisbol, batalla, está bueno con el guante y todo, solo una cosa, una cosa, él no se puede acorrer, y él tiene un buen hombre en la hacky sack, y tiene, nosotros tenemos un basket de basketball, pero no puede a shoot, sí, pero él puede a los pies como un soccer ball estar en allí, pero él está un buen amigo de mí en mi corazón. Muchas gracias, Skip. Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo.